El diputado Luis Contigiani tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias señor Presidente. Quiero adelantar mi apoyo a esta importante iniciativa y ley que pretende transformar el conocimiento tecnológico en nuevos productos, procesos, servicios y mejorar sustancialmente también situaciones existentes. Y generar una red virtuosa hacia adelante, hacia atrás y a lo costado en términos de productos, conocimientos, servicios, graduación universitaria a la altura de la circunstancia, logística, etc. Yo vengo de una provincia y los demás diputados santafesinos de los diferentes bloques podrán dar fe de lo que voy a decir. Que ha desarrollado una importante economía. Yo hablo de industria, me gusta mejor la palabra industria del conocimiento. Basado en pymes, pymes, pymes industriales del conocimiento. Audiovisuales, informática, de industrias de investigación y de desarrollo, de servicios empresariales, de biotecnología agropecuaria. Más de 4.000 pymes en Santa Fe, en los parques tecnológicos, polos tecnológicos, de Rosario, del norte de Santa Fe, Casilda, Esperanza, Rafaela. El parque tecnológico de Santa Fe, el clúster de tecnología de la ciudad de Santa Fe. Si deter ese importante nucleamiento tecnológico que aglutina a las maquinarias agrícolas y generan juntas, privados y el Estado, tecnologías de avanzada para el sector de la maquinaria agrícola de Santa Fe. Maquinaria agrícola que no es ningún imperialismo, ninguna multinacional. Son empresas formadas o fundadas por exgringos que vinieron a laburar aquí en la provincia de la Argentina y en la provincia de Santa Fe y con séptimo grado generaron la primera cosechadora, la primera sembradora, el primer implemento agrícola, etcétera, etcétera. De eso estamos hablando, de ese entramado. Bienvenido a esta promoción fiscal, económica, de esta industria que es más que futuro, es presente, no vamos a poder industrializar a nuestro país, no vamos a poder cambiar la matriz productiva de la Argentina, si no incorporamos al proceso industrial que ya viene del siglo XX inconcluso, en una nueva idea del desarrollo, si no incorporamos la industria del conocimiento. En mi provincia genera 25.000 puestos de trabajo, pymes, pymes profesionales, laburantes, de servicio, del conocimiento, etcétera. Por eso es algo muy virtuoso. La generación, por otra parte, señores diputados, la generación y la transferencia de conocimiento no es sólo monopolio del sector privado, también es monopolio del sector público. Por eso comparto la preocupación de muchas diputadas y diputados que tienen que o tenemos que hacer el mayor esfuerzo de denunciar y reclamar que el aparato científico argentino tenga el presupuesto que se corresponda. Que no nos achiquemos ahí porque agrandando la ciencia agrandamos la nación. Que eso no podemos retroceder. Y por eso es importante entender que la generación de tecnología y de conocimiento también es parte importante el rol del Estado, el rol público y no sólo el rol privado. Pongo un ejemplo. Raquel Chan, científica prestigiosa de la Universidad Nacional del Litoral, aislando un gen en el sorgo, logró un descubrimiento que Monsanto, la multinacional, yo soy muy crítico de Monsanto, la multinacional estadounidense, venía buscando desde el año 2003, un gen que trataba de lograr una resistencia a la sequía o al estrés hídrico. Ya es una realidad. ¿Quién lo hizo? Científica de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy están probando variedades de trigo, variedades de soja. Es el rol del Estado que vaya a buscar las patentes, que vaya a generar más conocimiento y tecnología, que articule con las pymes industriales, para cambiar la matriz productiva, para industrializar este país. Pensemos como pensemos, no lo vamos a poder hacer si también no apostamos a esto, a un nuevo rol del Estado, a una nueva visión del desarrollo. Para finalizar, señor Presidente, también celebro que cada uno de los bloques diputados que hemos intervenido en este tema tan importante y estratégico, lo hayamos hecho cada uno en su visión y marcando diferencias, pero poniéndonos en el fondo, poniéndonos de acuerdo en que esto es necesario para el país. Desde algún lugar estamos rompiendo alguna lógica de polarización, que algunos sectores, no digo todo el gobierno, algún sector del gobierno, que no cree en la política, por estos tiempos está buscando como una estrategia en la Argentina, estrategia peligrosa que el país no necesita. Por eso es importante estos consensos y estamos demostrando que es posible. Ojalá que lo podamos hacer en la lucha frontal por la defensa del trabajo, del mercado interno, del desarrollo de la Argentina, de la industrialización, en la lucha contra la concentración económica, en un nuevo rol del Estado, en la transparencia y para más democracia y para más política. También para eso necesitamos la industria del siglo XXI, que no es futuro, es presente y es un partido que la Argentina no se puede quedar afuera en manos de las pymes, de los profesionales, del Estado y de todo el mundo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado Contigiani.